Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo mi primer videoblog de mi viaje a Estambul Voy a hacer tres videoblogs, el cuarto vídeo sobre Estambul será una especie de mini guía como la que hice hace tiempo de Berlín Y estos videoblogs pues van a ser como los de Tallinn, Oslo y Helsinki, en plan modo stories Instagram No vais a aprender que ver ni que hacer, simplemente mi experiencia allí Y lo que yo hice y las cosas que yo que sé, pues eso, como acompañarme en mi viaje Y habéis hablado de esto porque luego me veo comentarios como en algún vídeo que he tenido Que la gente no tiene lo que es un videoblog, yo no voy a enseñar que ver ni que hacer No es un video informativo, es un video de detenimiento Por cierto, si durante el vídeo escucháis algún sonido de animal, no os preocupéis Es hecho adrede y es porque yo cuando hablo naturalmente digo palabrotas de vez en cuando A veces demasiadas Y pasa que Youtube está un poquito pesado con el tema, pues decir, palabrotas en los vídeos Entonces para evitar bloqueos innecesarios voy a sustituir esas palabrotas por sonidos de animales Sea un pato, sea un perro, sea un elefante, lo que sea Y eso, que para que no os asustéis Como siempre os dejo más información por aquí arriba y por aquí abajo No os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada Y de seguirme en Instagram, arroba airasmedao Bueno, hoy me siento rico viajando, eh O sea, nivel Una vez en mi vida que viajo en un avión pequeño con pantallas, me muero Bueno, que voy a Estambul, en turquís Y me siento rico, porque claro, estoy acostumbrado de viajar en Ryanair Y ahora tener pantalla individual en un rayón pequeño El embarque, que no nos matemos por embarcar Llevar solo una mochila y poder facturar gratis O sea, y que me den comida en un rato O sea, ojalá así siempre Bueno, antes de que haya mucho ruido La pantallita, el mando O sea, cuando fui a Brasil no tenía esto Bueno, cuando fui a Brasil tenía Era táctil, pero vamos O sea, tenía el sistema de todos los turquís Ay, qué pesados con los anuncios, de verdad Esto parece YouTube Saltar, viejo Uy, el Rey León no lo ha visto Y esto Bueno, bueno Llevo tanto tiempo Sin ir en un vuelo Tan vacío O sea, es que Me parto Bueno, lo dicho Voy solo Está medio vacío el vuelo Llevo mucho tiempo sin ir Porque Ryanair está siempre en los veintipico de capacidad No debo estar grabando como el culo Pero vaya Uh Uh Pull the straps to adjust your mask And keep breathing normally Tenía pensado ver un accidente el CISM ya Ahí para cerrarme Me parece que no Estoy haciendo el gilipollas todo el vuelo Y al final resulta que es táctil La pantalla Aterrizao ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿En serio no tengo que ir al autobús? Joder Qué triste Dios mío, mi vida O sea, es que las putas puertas de embarque Quedan por puentes Es que es flipante Flipo Madre mía Era muy hermoso De verdad ¿Cuánto me tienen estas cintas? Eh 500 metros O sea Que a mí está Al mismo nivel que yo Pero en el otro lado Y yo tengo que dar toda la vuelta Con semejantes cintas Es que Esto es todo lo grande De verdad, eh Dios 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 Qué barbaridad Bueno, estamos en ¿Dónde estamos, Miguel? En la plaza de Tuxim Pues eso Y estoy diciendo Que me recuerda A la Jaffa Elezna de Marrakech Pero en plan Más civilizado Sin cobras Sin monos Sin burros No sé Más civilizado Sí, efectivamente Creo que por primera vez En mi vida Encuentro La caja llena De palperitos Bueno, son las 6 de la mañana Y estoy yendo Al hospital Porque me ha salido Una urticaria Una reacción alérgica O algo Que me pica muchísimo Y tengo un mal api O sea Tengo el cuerpo Que de verdad No se ve nada De la pantalla Lo siento Y eso Me saqué el seguro Cognite Como siempre Y estoy yendo al médico Porque vamos Menudo inicio de viaje Ojo Al hospital La virgen Perdón O sea Es un hospital O es un pudo hotel De 5 estrellas Que barbaridad Vale, flipante O sea Que barbaridad Este es un punto hospital No es muy caro O sea Es que Bueno, pues que ayer Es resumen Estaba en el hospital De urgencia Porque tuve una reacción alérgica Estuve allí Fui a las 6 de la mañana Y estuve hasta las 8 Porque me estuvieron ahí Inyectando un medicamento Que me quedé frito Y nada Estaba hecho unas cosas Me dedicaba todo el cuerpo En un salpullido Por todas partes Aún no sé de qué ha sido Pero bueno En cualquier caso Aprovecho Para deciros Que fui a un hospital Que parecía un puto Del de 5 estrellas Porque yo contrato Seguros Y viajé con IATI Seguros Empieza con la cual colaboro Y en la cual os ofrezco Un 5% de descuentos Y compréis este milling Entonces de abajo Os dejo más información Para que veáis Pues cómo funciona IATI De qué va Cuánto cueste Y todo eso Un americano mediano En Starbucks 1,78 ¿Me explicáis la fantasía Del precio? Barato Bueno, tengo que coger Funicular y tranvía Para ir a la ciudad vieja Pero eso admite cash Y no tengo cash aún Sencillo Cuesta 5 liras Y he metido un bit de 20 ¿Me explicáis el cambio? Ha parecido una p*** Traga perras De verdad Ah, no, Dios Se ha tomado por c*** En c*** Funicular es como Lo que monté en Jaifa Que me quedé flipando Tenía en un aporte Un papa nueve de chocolate Lo partí a cachos Y metí un tape Y me lo estoy comiendo ahora La cuestión es que voy a ver Santa Sofía Voy a entrar Qué bonita es Madre mía Del amor hermoso Qué barbaridad Cómo no en horas No me hacían faltar las horas En un viaje, gente Esto es precioso, eh Impresionante O sea, cómo se mantiene De pie todo este De hecho, j*** Vaya candelabro O sea, el cable El cable Seguid el cable Tracatrá Al centro Y va dentro No había escaleras o qué Toda rampa La virgen Jesús Pero mira La escalera es donde está Ay Qué incómodo es esto Por Dios Y cuánta vuelta Más absurda Ay Ay, qué bonito ¿Por qué siempre que viajo Tengo que contarme obras? O sea Es que Es tan difícil es De verdad, eh O sea, que Santa Sofía Está en obras Y la Mezquita Azul Está en obras Y el mirador Desde que se ve La Mezquita Azul De Santa Sofía Está cerrado ¿Qué es esto? Ahora tocas la Mezquita Azul La Mezquita Azul Daha doğmadan Babasını Henüz 6 Yaşındayken Estaflarımızı Gayet Sık Ve Düzgün La Mezquita Azul 40 minutos escuchando la oración y ahora 5 minutos saliendo gente todo el rato sin parar pero cuánta gente entra aquí por dios bendito vale llevan ya 11 minutos saliendo gente sin parar yo no me lo explico cuánta gente cabe ahí dentro y llevan 25 minutos de gente saliendo o sea yo estoy flipando madre mía está dando muchísimo asco es que no me puedo creer que hubiese tanta gente a ver es grande pero tanto se están apiñados está en obras o sea no se ve la es que esto no realmente la mezquita sea esta zona es un andamio o sea eso por favor de verdad toma la suerte por favor tendré que conformar como un poquito los laterales porque no hay más a ver la cúpula central no está pedazo andén de metro es la más grande que esté en mi vida ya estamos de compritas a que sí miguel y este es otro este es nuevo buen sitio para dormir madre mía parece la puerta del ángel lo precioso y navidad un maniquí gordo o sea me encanta bueno pues nos fuimos de compras después de dormir la siesta porque estaba hecho un asco por no haber dormido en toda la noche y eso que fuimos de compritas no grabé en los mercados porque son falsificaciones y se ponen nerviosos cuando grabas y mañana vamos a ver más cosas así que hasta mañana bueno pues nada así que se me ocurra súper reseñable sobre el vídeo lo único el tema de la alergia que me dio después de la por culpa de la cena miguel me intentó matar pero bueno no lo consiguió aquí estoy os hablaré os he hablado del tema de la alergia en estambul en un vídeo que os dejaré por aquí abajo o sea voy a hablar pero por si ves este vídeo cuando ya esté publicado he hablado entonces por aquí arriba y en la caja de descripción os dejaré el vídeo sobre la reacción alérgica ya estoy bien ya estoy curado ahora mismo estoy grabando esto antes de navidad pues en navidad en ahora España me haré las pruebas de la alergia a ver a qué narices tengo alergia porque en principio no tenía nada y bueno como habéis visto pues dediqué el día a dormir a ir a urgencias y a visitar las obras que hay en estambul porque básicamente es lo que vi al fin y al cabo a ver vi más no pero joder que Sofía y la mezquita azul estén en obra ya es mala suerte pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si ya ha sido no os olvidéis de suscribiros a la verdad de comentar seguidme en Instagram más no olvides me hagan en facebook V de viajar y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!